¡Buenos días, cuchufletillas! ¿Qué tal estáis, cositis bonitas? Bueno, siento hablar bajo, pero Martina está durmiendo. Son poco más de las 10 de la mañana. Y hoy me he levantado súper pronto porque Jonathan, cuando se ha ido de trabajo, no encontraba sus llaves. Así que me he tenido que levantar a las 7 y media a ayudarle a encontrar las llaves. Sí. Y ya pues no conciliaba el sueño y me he arreglado. He hecho unas cosas que tenía que hacer en el ordenador y ya pues me he liado y ya no me apetecía dormirme. Y acaba de, lo mejor de todo, acaba de llegar el mensajero con un paquete, con un hiper mega paquete que os tenía que enseñar. Porque son, mes, es mi regalo de navidad anticipado. Como ya sabéis, muchas de vosotras me hacía falta un móvil. Así que como yo no tenía móvil de contrato, porque yo anteriormente me compré, bueno, me compró Jonathan por hace dos años, por nuestro aniversario, el iPhone 4S. Me lo compró de la tienda Apple, entonces pues no tenía contrato ni nada de eso. Así que, como ya sabéis, el día de mi boda, un día antes de mi boda, me lo robaron. Así que he estado hasta ahora sin ningún tipo de teléfono. El de Jonathan también lo rompí, sí, soy una manirrota. Pero fue sin querer y luego lo arreglé. Pero lo he estado utilizando él, porque bueno, para ir del trabajo, pues él se entretiene en el autobús o en el tren con sus juegos y sus cosas. Y bueno, pues es normal, ¿no? Entonces yo he estado todo este tiempo sin teléfono. Así que me cogí un teléfono. ¡Ah! Os lo voy a enseñar. Aquí es que se ve fatal, ¿veis? Cuando digo que la iluminación de mi salón es una caca de la vaca. Y bueno. Os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. ¡Oh! Más me vale tener cuidado con esto, porque como lo rompa me puede dar un patatuse. Un patatuse. Es el nuevo iPhone 6S y es en color rosa-oro, creo que se llama. ¡Madre mía! Estoy como una niña pequeña, te juro. Y solo quiero abrirlo y toquetearlo. Y soy feliz. Soy feliz. ¡Ah! Pedazo de regalo de Navidad que tengo, ¿verdad? Escucho fletillas. Pedazo de regalo. Os lo voy a enseñar un poco así, para que veáis cómo es y lo que viene dentro. Voy a sentar aquí con mi bata de marujona. He puesto el trípode para enseñaroslo bien y tenerle las manos. ¡Ay, que se me ha metido algo así! Tenle las manos libres y poder enseñaroslo bien. Todavía no me he vestido, porque como Martina está durmiendo, no quiero entrar a la habitación por si acaso la veis. Bueno, pues es este el iPhone 6S. Os voy a matar. Que no, a mi escucho. Que les las amo. Pero es que es que... A ver cómo lo abro. Aquí está el terminal. Se viene como con una palanquita. Y mirad qué bonito. Qué bonito. En rosa oro. Qué bonito. Esto estáis acostumbradas al iPhone 4S. Para iPhone 4, que es lo mismo. Se nota un montón la pantalla, lo grande que es. Y no sé, súper finito. No le voy a quitar los plásticos. Porque con la mala suerte que tengo yo, no le voy a quitar los plásticos. Y luego dentro de la caja, aquí te vendrá lo que es el libro de instrucciones. Esta, que te sirve para poner la tarjeta así. Bueno, la micro SIM. Y luego te vienen los cascos estos, que son los que se adaptan al oído o algo de eso. Y nada, pues el típico cargador de iPhone. No te viene nada más. Ya sabéis que las cajas de iPhone te vienen lo justo y lo necesario. Incluso estas instrucciones no sirven absolutamente para mí. Y bueno, cuchofletillas, pues yo quería un iPhone. A ver, andaba entre un iPhone o un Samsung. Yo doy muchísimo, muchísimo uso a los móviles. Y bueno, más desde que trabajo en YouTube, hago vídeos y este tipo de cosas. Y bueno, me iba a coger el Samsung, creo que era el 5, 5S o algo así. Lo tiene mi amiga Natalia. Y mi amiga Natalia me aconsejó que no me lo cogiese, que a ella le había salido fatal. Y que estaba deseando que el S le acabase el contrato para cogerse otro tipo de móvil. Que le había ido incluso mejor el 4 que el 5. Y que no me lo recomendaba. Y luego dándole vueltas, pues como yo tengo el ordenador, que es un Mac. Y luego mi tablet es un iPad. Pues al final decidí cogerme un iPhone para tenerlo todo sincronizado. Los vídeos sincronizados, los mails, las notas, todo lo que escribo, todo lo que hago. Mis diseños, cosas así. Y pues es mejor si tienes este tipo de trabajos así que necesitas sincronizar las cosas. Pues cogerte los mismos terminales. Y bueno, pues a mí iPhone me ha gustado desde siempre. No iPhone en sí, sino el sistema operativo que tiene. Atención al cliente, llamas a Apple. Y siempre, pues nunca te ponen ningún tipo de impedimento. Siempre te ayudan. Y en este, pues todavía no lo sé, pero en el iPhone 4 me lo cambiaron dos veces. Fui a la tienda, a la pre-store y dije, mira, no me funciona el botón Home, que es el del medio. Y directamente me lo cambiaron por otro. Y luego no sé también qué me pasó, que también me lo cambiaron por otro. Y luego ellos se encargan de transferirte los datos y tal. Así que yo no tengo ningún tipo de problema. Sé que con otras compañías luego pues te tardan días, sé que te lo miren, tal. Directamente si allí no te dan una solución, te dan otro y punto. Así que en ese sentido estoy muy contenta. Y pues sí que en verdad que a veces la calidad te sale un poquito más cara, pero a la larga lo acabas agradeciendo. Así que me voy a poner a desayunar antes de que se despierte la bicho. Y me voy a poner a trastear. Buenos días, princesa. ¿Qué pasa? No, 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 hay que desayunar. Venga, Martina. Tómate, tómate. ¡Qué rico! ¿No quieres desayunar? No sé si a vosotras os pasa, pero Martina, si yo no estoy en la cama, por lo menos con ella por las mañanas, se despierta más temprano de lo que normalmente lo suele hacer. A lo mejor si está conmigo se puede despertar a las 11, 11 y media, incluso a las 12. Pero si yo me despierto temprano, solo en la cama me aguanta una hora o así, porque en cuanto echa el vistazo de que no estoy a su lado, ya me reclama. Pero bueno, la verdad es que duerme muy bien, no tengo ningún tipo de queja con ella. O... ¿Los bollitos de mamá? ¿Has cogido los bollitos de mamá? ¿Me lo vas a aplastuches real? ¿Eh? ¿Me lo vas a aplastuches real? Pero qué ojo más bonitos tienen, madre mía. A ver que te mire yo los ojitos, a ver. Uy, qué ojo más... ¡Ay! El colacao. ¿Me vas a aplastuches real todo? ¿Eh, hija? Chufletillas. Ahora ya que tengo móvil voy a empezar a estar de nuevo más activa en Snapchat. Así que no os olvidéis de seguirme. Mirad lo que me mandan las chufletillas. Estos son atrasados. Recordad... Mira, esta chica me ha enviado. Y en el hospital encontré un bote de la casita que ponía Martina y ya... Oh, mira Martín, lo que te han escrito. No, que me lo toques y me lo rompes. He empezado a grabar como una especie de mini-blogs en Snapchat. Así que no os olvidéis de seguirme por Snapchat también, que es Clarice Canal. Así que yo os leo a todas y si tengo tiempo, os escribo. Así que... ¡Ya sabéis seguirme! Y nada, ahora lo que estaba haciendo era configurarme de todas mis redes sociales aquí. Sobre todo Instagram, Facebook y Snapchat, que es lo que más utilizo. La verdad es que Twitter no le cojo yo el tranquillo. Y poniéndome las aplicaciones que más uso sobre fotografía, para hacer portadas, vídeo y todo ese tipo de cosillas. Y mi YouTube, que lo tengo que tener también. Así que... Nada, voy a seguir haciendo esto. Como es pronto. Ahora voy a vestir a la nena y nos vamos a dejar a la calle. Ven, a ver. ¡Dánzamela! Ven, danzamela Que te has levantado tu murrisueña Que buen despertar Tiene mi bebé Chufletilla, ropita que le voy a poner a la gordi hoy Para salir Va a ser Una camisa vaquera del Zara Esta falda que me encanta Que es así como de tulle Con destellos plateados De leptis Estos de otras dos Que se han puesto ya feos Y solo los he usado dos veces Son de Benetton Y no fueron nada baratos Y Estos zapatos tan preciosos Que son de Zara El otro lo tiene Martina Es que le encanta coger los zapatos Es su fetiche Siempre que la cambio Lo coge ¿Verdad? Que bonita va mi niña ¿Verdad? Guapa No le he puesto el abrigo Porque nos vamos a ir ya mismo Se está comiendo pan Biscuit de estos Que son Biscotes Que le gustan Bueno cochabletillas Pues ya vamos camino Al tranvía Que voy a ir a A un sitio Donde venden Carcasas Para los móviles Y también para que me pongan La pantalla protectora Por Espero que no Pero por si hay alguna caída O que no se me raye La pantalla Y también tengo que ir a descambiar Una sudadera Que le compré el otro día A Jonathan Como visteis Porque le viene un poco Como corta de manga ¿No? Y cuando se echa para arriba Se le ve el ombliguillo Así que Tenemos que hacer unos cuantos recados No sé Si mi abuela me esperará Porque ya son las 12 Y para ella es un poco tarde Porque es Hasta ahora Es cuando empiece a hacer la comida Y nada Muchos fletillas Y luego Como cada viernes Voy a casa de mis abuelos A comer Hoy Jonathan No va a venir a comer Porque solo le dan una hora Y poco Para comer Y luego tiene que volver al trabajo Así que no le da tiempo Así que comerá en el centro comercial Y no sé por qué me huele Que va a ir a ver Nuestros regalos de Navidad No sé por qué me huele a mí Así que Pues eso es lo que vamos a hacer Cucho fletillas Tampoco va a ser Un día de gran acontecimientos Mirad Aquí me voy a comprar las fundas Porque hay fundas buenísimas Mirad La del Starbucks La de Victoria's Secret Me encanta Son buenísimas Y esta es la que me voy a comprar yo Me ha encantado La cenicienta Comiendo la manzana El espejito mágico Tina y yo Como cada viernes Hemos venido A casa de dos abuelos A comer A que sí A parronear un poquito Uf, como salta eso, ¿no? Claro No hay que tener mucho cuidado Nada, mi abuela está cocinando Y está cocinando para mi abuelo Y para ella Arroz A la cubana se llama, ¿no? Arroz blanco Y a mí me va a hacer una ensalada Porque a mí el arroz Así no me hace mucha gracia Y todo lo quiere coger ¿Verdad? Mira, te tiraba eso Como tú le has tirado eso La abuela Ay, mi cara Ay, mi cara Ay, la de... Ay Mira, la Martina tiene que tocar Martina, ¿qué de ti pasa, hija? O mayor Ay La tarita Ay Ay, qué pena Ven con la abuela tú Ven con la abuela Ocho años tenía, ¿no? Cuando cogimos a la tara ¿Y tú? Sí, yo tenía ocho años, ¿no? Pues que le digas Tiene 13 de ella Pues calcula Tenías 10 ¿Por qué tienes un papel en la boca? Si eres una guarra Es una guarra 10 años tenía yo No, abuela Si no había hecho la comunión Si la cogimos una vez Que me quitaste de la catequesis Así los tenías, Tamara Tienes 23 Hice la comunión con 9 Hice la comunión con 9 Yo Es más, el 2 de mayo De no sé cuánto Vamos Venga ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi tarea! ¡Ay, mi tarea! ¡Ay, mi tarea! Lo que pasa es que luego la pobre se fatiga jugando Y el Jory le hace mucho de rabiar Diego se fatiga ¿A mí o no? ¿A mí o no? A mí Pedazo de ensalada Me ha preparado mi abuela Ese césar Lleva picato este de pan Tomate Cebolla Pollo Bueno, lleva muchísimas cosas Está súper rica Lleva cebolla de esa otra seca Cebolla frita Sí, cebolla frita Es la primera vez que estoy grabando con el iPhone Ya me diréis si se ve bien o no Hemos venido a por leche para Martín Al Carrefour Me he comprado algún potingue Luego os enseñaré Sí Me he llevado ¿Vas a pasar una de esas? Sí Una de esas Unas cuantas cosas que necesitábamos Y ya nos vamos a ir a hacer unos recados que tenemos que hacer ¿Qué? No, no, nada Mirad, de aquí es el vestidito de Papá Noel que me decíais, me preguntabais Ahora el pintalabias que me he comprado yo Se lo he puesto a mi abuela Y ahora lo quiere mi abuela, comprárselo ya No, no, lo voy a comer yo Ay Quizás un tono más oscuro no quedaría bonito Entra y lo miras No, no, yo no tengo más oscuro Había un tono más oscurito Pues cógetele un chile y un tono un poquito más oscuro y me lo coges Ay, más tirando a rosita como este o más tirando a marroncillo No, más tirando a marroncillo Bueno, a la venga Vamos a entrar al body bed Yendo para mi casa me he dado cuenta que han puesto una feria Que es porque es navidad Nunca la habían puesto en mi pueblo Siempre han puesto la feria de abril aunque es en Madrid O la de San Isidro O la feria de mi pueblo Pero una fiesta, una feria porque es navidad nunca en mi vida la he visto aquí en mi pueblo Y han puesto una pista de patinaje sobre hielo Cosa que me encanta porque yo antes iba a patinar sobre hielo en Leganés Y a Jonah también le gusta Entonces a ver si convenzco a Jonah para venir porque me encanta Me encanta la idea de venir Qué chulo Y bueno, la feria general pues no hay tampoco gran cosa Mirad Tampoco es gran cosa pero a los niños seguro que les gustan Y como iba hacia casa, iba para casa y tenía que pasar por aquí Digo pues voy a echarle un vistazo Y así Martina también ve lo que hay que le gusta siempre pues eso Y se está quedando flipada porque hay muchísimo niño y le encanta ver los niños No sé si me estaréis oyendo algo con tanto ruido Sí Martina Pone villancicos y Martina los canta, los aplaude, los baila Va a ser muy navideña ella, tocando las palmas por navidad Martina Flipa, con la feria lo flipa Bueno cochobletillas, como veis ya hemos llegado a casa Y antes de nada os quería enseñar, antes de guardar las cosas Os quería enseñar lo que me he comprado Me he comprado este pintalabios que es puro amor, es preciosísimo Es mate, si no recuerdo mal Es precioso Y valía 2,95 en bodywear Y es de la marca Essence Y es el 02 Beauty Secret No se va a ver porque viene muy muy chiquitito Me he cogido un lápiz de ojos Un eyeliner vamos Y es el 01 Black Y me ha costado un euro Está muy baratito Y nada pues es bastante negro Es bastante negro O sea un lápiz normal y corriente Y de la colección de News de Essence He cogido este pintaguña súper bonito Es el 07 Hope for Love Y es preciosísimo Me ha encantado Y últimamente me pongo este Que es así como un moradito Tirando a gris Es que no se aprecia bien Pero es así un moradito lila Tirando a gris ácido Que me encanta que también es de ese De esta misma gama Y mirad Es que es amor Es amor Es amor Me encanta como huele lo pintado Y luego para el iPhone Me he comprado esta carcasa Que me diréis que no es bonita Es preciosísima Y sé que la venden en Aliexpress Es bastante barata Pero por no esperar Y todo lo que tarda Aliexpress Pues la he cogido Me ha valido 7 euros Y es una monada Es una monada La quería así de silicona Y también que se me viese el rosa Porque me encanta Es precioso Y me gustaba que se viese lo de atrás Y luego cuando la he visto Con la blanca nieves Mordiendo la manzana Me ha parecido puro amor Puro amor Encima te viene genial porque Te resguarda lo que es El El conector de auriculares Y todo este tipo de cosas Te las protege super bien Te viene con la silicona también Y luego he puesto El cristal templado Este que es De protector Que me la ha puesto el chico Y me la ha puesto super bien Ahí se ve La cámara Luego mi abuela La ha puesto a Martina Porque había un problema Con esta chaqueta Y es que a mi me encanta Esta chaqueta así como De borreguito Me parece preciosa ahora No se Para el otoño Y pega con todo Me encanta ¿No? Y ¿Qué pasaba? Que los botones Eran muy pequeños Respecto al agujero Entonces se salían Y acababa siempre Desabrochada Entonces mi abuela Compran en la mercería Estos ositos Estos ositos de madera De botón Que me parecen preciosos Y que quedan genial Y se los ha puesto ¿Verdad Martina? Y me diréis que no ha quedado chula Ha quedado muy chula la verdad Cuando me los han enseñado Me ha encantado ¿Te vas a pitar las uñas? ¿Eh? Te pegan con lo que llevas puesto ¿Velfa? Bueno cuchupletillas Son las una y cuarto de la mañana Estoy hoy tremendamente cansada Pero demasiado Se lo estaba comentando ahora a Jonathan Que me quería ir ya a la cama Pero bueno Se lo he dicho como hace una hora y media O algo así De verdad O sea Hoy estoy Súper 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 cansada Así que Necesito dormir Con decirte de que Esta noche creo que No voy a recoger Voy a dejar la casa así Recogida por encima Y ya está Bueno cuchupletillas Espero que os estén gustando Los vlogmas Que hoy Os lo hayáis pasado Muy bien Junto a nosotras Mañana Pues más y mejor Esperemos Y nada Que un besote Muy 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 grande Y gracias por Estar ahí Por vernos Por suscribiros Y por regalarnos Vuestros likes Mua Bien Justo Mua 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 Gracias.